Música Seguimos con más de esta hora de primera página, converso con Daniel Aponte, dirigente del PSUV, voy directamente con las preguntas de los televidentes, han estado haciendo bastantes en este caso, pero le había dejado algo al aire porque él es joven también y ayer salió una denuncia de otro joven que ha luchado por este país desde otro ámbito, desde la acera de al frente Y según su papá, que es médico, según también su defensa, tiene una afección en la cara, en este caso una celulitis que le está afectando, se encuentra en el SEBIN y no ha recibido, según las denuncias, atención médica y es Juan Requesens Usted como joven de este lado, de la acera, ¿qué opina de eso? Porque aquí también estuvo Solor Tegui, me dijo que los presos políticos preferían estar en el SEBIN Ya hemos visto todas las denuncias que asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, familiares, amigos y defensa han hecho de los presos políticos, ¿qué dice de eso? Sí, bueno, primero que son políticos presos, ¿no? Por acciones que van desde conspiración abierta para derrocar un gobierno constitucional hasta casos que están involucrados en asesinatos, robos, hurtos En el caso de la salud, nosotros, yo particularmente lo digo, si hay alguna afectación en salud de algunos de esos ciudadanos que hoy están recluidos por medidas incluso de protección propia Para que con ellos sean atendidos de inmediato, yo creo que la Fiscalía y el Ministerio Público deben actuar ante estas situaciones Nosotros no somos un superestado, un Estado aparte, forma parte del Estado-Nación y si hay que garantizar los derechos constitucionales, los derechos humanos De cada uno de los presos por cualquier acción, debe garantizarse y esa es mi posición Y siempre ha sido, ha sido la posición del presidente Nicolás Maduro y ha sido la posición del Ministerio Público Pero en este caso, cuando usted me dice, es su posición y lo entiendo, pero del gobierno nacional, del presidente de la República Y vemos que esto sigue ocurriendo, no se hace nada al respecto para atender en cuanto a salud se refiere Sino ya cuando ha pasado en el caso de Simonoves y otros que ya estaban en la raya con el tema de salud y era cuando los trasladaban a una clínica o algo ¿Por qué siguen aplicándose estas medidas? Claro, eso hay que verlo Que es inhumano además Eso hay que verlo hasta donde, porque ellos reciben atención médica en las condiciones en que están Además repito, no están en una cárcel común, están en el SEBIN Y además, hay que decirlo, no son tampoco niños de pecho que están recluidos Allí están comprobados en hechos de conspiración abierta para derrocamiento de un gobierno legítimo Pero eso implica que este tema de la salud... No, no, por eso digo, una cosa no justifica la otra Si hay condiciones de salud que ameriten que cualquier ciudadano, puede ser RQCEN o cualquier otro Requiera no solo la atención médica, sino poderse tratar de manera urgente El llamado es a eso, a que puedan ser atendidos, a que puedan ser revisados Y en el marco de la ley, en el marco del respeto a la constitución, puedan ellos ser vistos y atendidos Bien, vamos ahora con la opinión de los televidentes también y de las preguntas e inquietudes Le pido contestar puntual para que haya mayor oportunidad de participación Dice Alexis La Paz Amigo, este país nunca se había visto esta gran catástrofe económica Pregúntese, ¿quién vive con salarios hambriadores? Hay que cambiar las políticas económicas, ¿qué le responde? Antes no solo es que antes de la revolución bolivariana hay que ver, ¿no? Porque hay gente que pone estos dos, tres años complejos que hemos tenido Y dice que ha sido lo peor Para mí no ha sido, estamos en una situación muy compleja, muy difícil Pero vamos a salir de esta situación Dice Aurum Multiservi, desde que son gobierno todo lo que han hecho es echarle la culpa a otros La cuarta, la iguana, el niño, la oligarquía, la derecha y ahora el bloqueo Pero los culpables son ustedes, el gasoducto del sur, el plan ferroviario, el tercer puente en el Orinoco Son puro fracaso, ¿qué dice? Claro, el nombre a lo que todavía no se ha concluido Pero todo lo que hemos logrado, las viviendas para el pueblo Todo el tema del sistema de protección al pueblo con las misiones y las grandes misiones Las mayores universidades construidas en gobierno algodacido, en gobierno bolivariano El ingreso a la educación pública y gratuita, entre otras cosas, también son logros de esta revolución bolivariana Además de esto que está comentando usted, por ejemplo en el tema de la salud Que una persona no consigue un medicamento, lo he visto de primera mano ¿Cuántos servicios públicos no le piden a uno, incluso de gente conocida? Que va de repente a un hospital o a una clínica, incluso la atención no es la debida ¿Qué se puede hacer en ese tema? Porque parece que el venezolano está súper vulnerable a enfermarse Ya eso es un lujo y da terror por lo que está pasando en el país en materia de salud Con los medicamentos y los centros asistenciales Lo he vivido en carne propia, igual Es una situación, repito, por eso es que no, hay gente que dice No, es un tema de la economía No, es una guerra total, un boico general al sistema de gobierno en Venezuela Nosotros lo hemos dicho, no solo es que es el boico, también hay culpa interna Nosotros también tenemos culpa y no podemos tapar el sol con un dedo Y además nuestros errores hay que asumirlos Si nosotros no asumimos los errores, es mentira que vamos a poder mejorar o enmendar dichos errores Nosotros lo hemos dicho, es una posición nuestra Si hay errores, sí lo tenemos Pero solo el gobierno bolivariano es que ha creado no solo mecanismos para proteger la salud del pueblo Sino buscar alternativas, soluciones a los problemas de salud que hay hoy en Venezuela Dice Luis Carlos Angulo Arroba Derek B, buen día a todo el excelente equipo de Arroba Globovisión Muchas gracias, buenos días para usted El primer paso para salir de cualquier mal o vicio es el reconocimiento Si no es así, nunca se saldrá de la espiral de errores Hasta cuando excusas, pero bueno, él está al menos él, voy a hablar por él Está reconociendo que hay algunos errores, definitivamente algunos cuantos errores Que hay que sacar adelante para poder resolver el problema del país Lo acaba de decir Dice acá Sawamura En 19 años de gestión, ahora es cuando se dan cuenta que deben arrancar el aparato productivo Y es a largo plazo las medidas ¿Cuánto tiempo más se necesita? Fíjate, la gente cree que habla del aparato productivo y es una responsabilidad del gobierno nacional Ahí se ve donde la ignorancia es instrumento ciego, es de tu propia destrucción Si nosotros no sabemos que un aparato productivo nacional interviene el privado Y interviene el sector público, estamos desconociendo la vida de una nación Nosotros, cuando yo digo hay que reactivar el aparato productivo nacional Es competencia del gobierno nacional fundamentalmente y lo ha venido haciendo Pero también el sector privado Aquí el privado estaba acostumbrado a recibir dólares e importar Y era lo único que ha sido Y el aparato productivo desde el privado lo dejaron a un lado ¿Para qué? Para que Papa Estado, Papa Gobierno siga dando dólares Hoy, la situación país, yo siempre lo he dicho, de las crisis Nacen las oportunidades Hoy nosotros tenemos una oportunidad hermosa Una oportunidad de oro, de dar el salto en lo cualitativo Pero también en lo cuantitativo, en la producción que requiere nuestro país Para abastecer no solo bienes y servicios Sino también los rubros fundamentales de la mesa del venezolano Se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero el tiempo apremia y lamentablemente debo despedir ¿Cuáles son sus redes sociales y cuál es su equipo de béisbol? Nosotros a través del Instagram, arroba Daniel Pesucaraca y en Twitter, arroba Daniel PSV Y antes de decir el equipo de béisbol, porque por acá hay unas muchachas de Globovisión Que están un poco molestas Díganos con nombre y apellido, Beatriz Lugo Solo invitar a todas y a todos a que desde nuestras posiciones Más allá, repito, está Venezuela Y nosotros debemos asumir el llamado a la construcción Desde nuestros espacios, desde nuestras posturas De una Venezuela sólida Una Venezuela donde todos los que se fueron puedan regresar Donde todos los que se han ido puedan retornar a la patria Y desde el gobierno bolivariano que preside el presidente Nicolás Maduro Le abrimos los brazos y las puertas Y hoy, tercer juego, vuelve a ganar los Leones del Caracas Y mañana acá seguramente van a repartir arepas Porque será arepaso nuevamente Esperemos que así sea Espero que puedan invitar a Beatriz Lugo y a Cindy A un Caracas Magallanes ¿Cómo no? Próximamente, Caracas Magallanes Es un reto, es un reto Pero yo sé que lo puede lograr Ya, nos vamos por la entrevista de Daniel Gracias por estar con nosotros De inmediato a la pausa en primera página Ya regresamos con más Solo a 7.58 minutos de la mañana No se aparta que queda mucho por conocer en materia noticiosa Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!